La tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte sigue creciendo. Hoy el presidente Trump ha dado un paso más y apuntó directamente al líder norcoreano Kim Jong-un, asegurando que se arrepentirá y se arrepentirá rápido si ataca a Guam o un aliado de Estados Unidos. Además, el presidente afirmó categóricamente en un tuit que la solución militar ya está lista. Y mientras la comunidad internacional ve con alarma esta guerra de amenazas, la agencia AP asegura que Estados Unidos y Corea del Norte mantienen un canal secreto de comunicación. Los humanos de 2008 a la fecha se han registrado al menos 30 mil casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.